Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Durante una conferencia de prensa, el presidente habló de la estrategia para abastecer al país de agua hasta en un 30%. Te decimos cuál es el plan. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Con la perforación de nuevos pozos ubicados en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se va a incrementar en un 30% el abasto de agua en el centro del país, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO adelantó parte del proyecto para solucionar el estiaje en el Estado de México y la Ciudad de México. Expuso que luego de la reunión sobre el tema que sostuvo con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y el jefe de gobierno Martí Batres, así como el titular de Conagua Germán Martínez, se realizará un proyecto similar al que se llevó a cabo en Nuevo León. Expuso que por las obras y el caudal del Gran Canal del Desagüe se generó un acuífero en el mezquital que será utilizado para abastecer al centro del país, esto con el fin de contar con agua a corto plazo, además de contar con un plan a mediano plazo para que no falte el agua en Ciudad de México ni en el Estado de México. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. El Instituto Nacional Electoral construye junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por primera vez un mapa de riesgos electorales, tomando como base las problemáticas que se registraron en las elecciones federales de 2021 y 2018. Ayer se conoció que cuatro candidatos fueron los primeros en solicitar el protocolo de seguridad ante el INE, para que puedan tener protección de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Ya saben, por eso de que luego se roban las casillas o las queman. La información que va a proporcionar el INE a la Secretaría de Seguridad tiene que ver con eventos previos y durante la jornada electoral, con la finalidad de detectar las zonas problemáticas. Y aunque desde 2021 el INE no tiene reportes de problemáticas para poder instalar casillas, más vale prevenir. Incluso lanzó un llamado a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad para que registren candidatos a cargos públicos que no cuenten con nexos o vínculos con la delincuencia organizada, además de que tengan filtros para evitar que haya dinero ilícito en las campañas. ¿Qué piensas de este plan de seguridad? Escríbenos en los comentarios. En otras noticias, muchas personas se despertaron temprano la mañana de este miércoles, pero no precisamente porque se hayan puesto de acuerdo para madrugar, sino que se reportaron dos microsismos en la Alcaldía Álvaro Obregón, con magnitud de 1.5 cerca de las 9.15 de la mañana, los cuales podrían venir de la llamada Falla Plateros Mixcuac. En noticias internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mencionó que científicos rusos estaban bastante cerca de crear vacunas contra el cáncer, además de fármacos. Con esto, espera que pronto se puedan utilizar eficazmente como métodos de terapia individual. Y en los espectáculos, seguramente conoces a Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, quien se ha hecho viral por múltiples razones, pero una que todos recuerdan es cuando confundió una marca de mayonesa por la de la competencia, algo que le costó bastantes burlas y dinero. Pues resulta que a 17 años de este error, la famosa marca de mayonesa lo perdonó y volvieron a colaborar en un comercial que esta vez sí salió bien. El dato que cambiará tu día. Si eres de esas personas a las que les encanta el café o lo toman para que les quite el sueño, entonces este dato te importa, pues resulta que en realidad el café no te quita el sueño, más bien está engañando a tu cerebro. Nuestras células producen una molécula llamada adenosina, que es la culpable de que te sientas cansado. Así que cuando tomas café, la cafeína llega a tu cerebro engañándolo, pues su estructura es bastante similar a la adenosina, por lo que al sustituirla no te sentirás cansado. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!